La Escuela de Música Pepe Rosario se honra en entregar esta placa y se por el apoyo incondicionar a los estudiantes de la Escuela de Música Pepe Rosario desarrollando así la cultura y el arte en nuestra ciudad. Igual la Escuela de Música entrega este certificado al Dr. Virgilio Sedano por su espíritu de colaboración con la escuela que cada vez que nos la acercamos dice presente. Así que sea bien recibido. Vamos a saludar en la mesa principal a Maule Cordones que es el director de esta escuela y como él dice ya tiene unos 12 años consecutivamente formando jóvenes en el área de la cultura musical. A René Solimán todavía ahorita oí René Solís pero realmente claro René Solimán como él bien le expresó a ustedes sus primeros años de vida creo que hasta el bachillerato estuvo aquí en Higüey y estuvo en una comunidad de mucha formación y mucho talento lo expresó aquí y yo tuve el honor también de conocerle en esos entonces a él, a su madre, a su hermano Pedro del cual fui compañero en la salle e igualmente al profesor Leonardo que es el, diríamos nosotros el responsable de que ese himno nacional sonara de manera magistral. y bueno, darle gracias por este reconocimiento que siempre son para uno sumérico el trabajo que uno puede hacer realmente a través de algún se hace saber y para mí los reconocimientos realmente me comprometen más, pero lo agradezco mucho. nosotros nos hemos identificado mucho con esta escuela, como acaba de señalar Amable Cortones, que es patrocinada por los hermanos Rosario, oriundos de aquí que también hicieron su primer opinión en los años, a finales de los años 60 y ya en los años 70 hasta llegar a Santo Domingo, a la gran urbe como hizo también René para tener una mejor suerte y poder desarrollarse a plenitud como lo han hecho así que en la persona de René, pues un saludo para cada uno de ellos y un reconocimiento que como senador en representación de la provincia creo que le hace la provincia, no solamente por patrocinar esta escuela sino por representarnos tan dignamente a nivel nacional e internacional de hecho por gestión nuestra ya tienen un reconocimiento del Senado de la República ya aprobado por todos los senadores y que estamos para ponerle fecha para en algún momento el presidente del Senado con todo el cuerpo de senadores el equipo técnico, pues recibir y hacer la entrega le dije a René y con Amable Cortones estaríamos coordinando para que sean los alumnos de esta escuela quienes tan magistralmente les toquen el hilo nacional allá les gestionaremos un autobús para que también los padres puedan ir y acompañarles a ellos y darle esta gran felicitación a los hermanos Rosario que son los autores de este gran proyecto en lo particular como senadores un compromiso y una responsabilidad dentro de nuestra dentro de nuestro marco de acción apoyar sobre todo en lo que tiene que ver con la educación a nuestros jóvenes es una de nuestras áreas apoyamos en otras y con la que yo más identificado me encuentro precisamente con los jóvenes sea en la cultura, sea en el deporte, sea en la educación en el sentido general porque los jóvenes en que está el futuro y ya decía René, le recalco yo porque también Amable Cortones era parte del equipo Amable era Monaguillo también y con nosotros pues compartió ahí muchísimo trabajo en la iglesia porque los monaguillos también eran los que tenían que limpiar la iglesia tenerla bonita, cuidarla y eso así que yo creo que eso que nosotros fuimos ayer son ustedes hoy fuimos también así como ustedes creo que los que están aquí están entre los 10 y los 18 años también ese fue el mundo de nosotros anterior y hemos llegado, hemos llegado por las oportunidades que recibimos de nuestros familiares de gente que sin ser familia nuestra en algún momento nos apoyó porque son muchas las gente que participan en el triunfo de un joven sobre todo cuando venimos de clases sociales clase media, baja entonces son muchos los actores que encontramos en el camino que Dios lo va poniendo, como decía René, en el camino nuestro así que en mi calidad de senador es una responsabilidad nosotros manejamos 739 mil pesos mensuales que se le entrega a cada uno de los senadores para que hagan obras sociales en su provincia y yo creo que el mejor destino que le damos a ese recurso es cuando lo empleamos en los jóvenes que están con nosotros y que sobre todo representan el futuro ya nosotros tenemos una etapa diríamos nosotros de sostenimiento posiblemente que el senador llegó hasta donde iba a llegar continuará en sus funciones normales sabrá lo que Dios le tiene a uno por delante igualmente a René, igualmente a Amable Cordones los hermanos Rosario pero ustedes todavía tienen todo un camino por hacer y tenemos que apoyarles y nuestra oficina particularmente también mi empresa como clínica porque no hago solamente después de senador tenemos varios años apoyando a la escuela creo que en los últimos 3 o 4 años hemos estado también pagando a algunos profesores y hemos regalado algunos instrumentos y recuerdo y les quiero apoyar